Bueno, buenas tardes. La clase comenzamos el día de mañana. Es una clase sobre sistemas de información en salud. Recuerden que esta clase la haremos de manera sincrónica. Quiere decir que el próximo viernes a las nueve y media, perdón, a las nueve y media de la mañana, todos nos conectaremos y estaremos trabajando sobre ese tema. Para prepararnos, vamos a familiarizarnos con dos de las fuentes más importantes de información en el sistema de salud colombiano, el CISPRO y el CIVIGILA. En ese sentido, pues el viernes veremos más en detalle qué tienen y qué no tienen, pero en lo inmediato lo que necesito es que hagan dos ejercicios. De un lado, entrar a la página web del CISPRO, que es el Sistema de Información de la Protección Social, y allí van a hacer un ejercicio buscando el número de personas, no de consultas, sino de personas que consultaron por una determinada enfermedad en un determinado departamento. Ahorita les muestro un poco cómo lo van a hacer. Y la segunda, ustedes escogen la enfermedad y el departamento. Y la segunda es entrar a la página web del Instituto Nacional de Salud, y en ella van a descargar información sobre el COVID. Y van a hacer un análisis, un primer ejercicio de información sobre el COVID. Para la primera tarea, cuando ustedes entran a la página web del CISPRO, en la tarea tienen el link, van a encontrar mucha información. Si bajan en esa página web, hay una parte donde aparece esta imagen de prestaciones. Hay dos opciones, hay consultas, construya su consulta o un módulo geográfico. Como ven, aquí hay 2.800 millones de prestaciones registradas desde el 2009, o sea, en 10 años. En un promedio de 200 millones de prestaciones por año. Entonces, ustedes entran allí y entran a construir su consulta. Y les aparece esta imagen, que son atenciones en salud, reporte del registro individual de prestaciones de servicios. Igual lo veremos el viernes, pero normalmente todos los prestadores deben informar de cada una de las prestaciones. No solamente consultas, pero exámenes, urgencias, etcétera, que hacen en el país. No todos lo hacen y no todos lo hacen lo correctamente, pero hay un volumen bastante importante y una mejora sustancial de esta información. Cuando ustedes hacen el clic, lo que van a encontrar es esta página. En esta página, primero, perdón, no es una página, es un Excel. En este Excel, ustedes lo primero que tienen que hacer es poner que permita la edición. Y después de permitir la edición, aquí que tienen información, como les decía, del 2009 al 2018, de las consultas, número de personas y número de atenciones. Porque una persona, por ejemplo, por una enfermedad como diabetes, puede tener 5 o 10 consultas en un año. Entonces, claro, hay una diferencia. En promedio es más o menos 2 consultas persona a año en el país. Sí, que es lo que aparece abajo. Y luego, ustedes seleccionan un departamento, Caldas, Caquetá, seleccionan un año. Sí, aquí está esta información consolidada hasta el 2018. Y seleccionan una enfermedad. Estas enfermedades están organizadas con la clasificación del CIE-10. Que también lo miraremos en la clase de este viernes. Pero ustedes escogen una enfermedad y esa es la primera tarea. Un reporte diciendo, en el año 2018, en Córdoba, tantas personas, y si quieren cuántas atenciones, se realizaron por influenza, por ejemplo. En este caso, aparece 277.000 personas, perdón, consultas o atenciones de 153.000 personas. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es entrar a la página web del Instituto Nacional de Salud. El instituto es el responsable de manejar el CIVIGILA, que vigila los eventos de importancia en salud pública. Más o menos 110 eventos. De nuevo lo veremos el viernes próximo. Pero en este caso nos vamos a concentrar en uno que está al orden del día. Es coronavirus. Ustedes entran a clic en coronavirus y lo que les va a aparecer es esta página. Aquí hay información actualizada en Colombia y a nivel global. Número de casos, número de personas que murieron, número de personas recuperadas. Sí, departamento que reportan casos. Van a ver aquí un mapa también de esa información. Y encuentran esta cosita que dice descargar data. Van a entrar ahí. Y esto saca esta imagen. Aquí está el dato. No toda la información, pero hay una información muy interesante de cada uno de los casos reportados de coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exportar. Ustedes pueden analizarla acá, si quieren. Filtrarla, visualizarla, etcétera. Pero en inmediato vamos a exportarla para aprender también a usar otra herramienta muy útil. Por ejemplo, lo exportamos en Excel y lo que vamos a obtener es esto. Aquí está el dato. Cada una de las ponernas está identificada con un número, lógicamente no con nombre o con cédula. Y hay una fecha, hay un lugar, hay una edad, un sexo y hay un país, si fue importado o no y el país del cual fue importado. Entonces, vamos a tener un detalle. Esto se graba, pero no en Excel exactamente. Hacemos salvar en Excel, que es donde lo necesitamos. Una vez que se salva en Excel, vamos a insertar. Y en insertar tenemos una cosa que se llama tablas dinámicas o pivot table. Las tablas dinámicas, ustedes deben estar, algunos acostumbrados, otros no. No importa, aquí aprendemos de todo. Entonces, las tablas dinámicas, vamos a ver qué función tiene. Entonces, ponemos tabla dinámica. Nos va a preguntar el rango. Simplemente decimos OK, porque ahí selecciono todo, todo el rango que está bien. Y va a aparecer, básicamente, a la mano derecha, un listado de las variables y cuatro cajoncitos que son muy importantes. ¿Cuál es el más importante? El de abajo. Valores. Entonces, ahí se puede sumar valores. Por ejemplo, si queremos sumar un valor que sea numérico. Pero también, básicamente, usamos contar valores. Entonces, ustedes ponen, cuénteme todos los casos. Entonces, ponemos ID del caso acá. Simplemente hacemos clic y aparece acá. Y le hacemos clic derecho en caso de que aparezca sumar. Y le decimos, no, no, no. Queremos que nos los cuente. Luego le vamos a decir, por departamento o por sexo. Por ejemplo, por sexo. Y el sexo lo vamos a poner, automáticamente se pone, si no, lo ponemos aquí en la fila. Si no lo queremos en la fila, lo queremos en la columna, lo podemos poner. También podemos poner de nuevo sexo y acomodarlo en filtros y decidir que solo vamos a mirar las mujeres o los hombres. ¿Sí? Una vez tenemos esto, ya pusimos aquí, cuente los casos, ID del caso, en la fila sexo. Y nos aparece femenino, masculino, cuántos casos. ¿Sí? Con esto podemos jugar y hacer ciudad, por ejemplo, tipo de atención, si fue por urgencias o si está en la UCI, por ejemplo. Eso es importante. O país de procedencia. Ustedes juegan con esta información. Y cualquier duda le escriben a Rafael o a mí. La idea es que esto lo tengan muy bien dominado para el viernes, porque en el viernes vamos a hacer otros ejercicios durante la clase. Bueno, cualquier duda nos escriben.